Hay veces que me acuerdo de mí Cuando dejo de pensar en ti Y qué hacer para no dejarte ir A veces me quisiera inventar Una máquina del tiempo Y así recuperar ese amor Que se me escapó Y no fallarte Siendo el loco que yo fui Pensando no te enterarías Cuando sabías todo de mí Sé que tú siempre me viste Mucho más de lo que te pedí Un beso nunca me faltaba Y yo por tanto me los perdí Y hay veces que no puedo evitar Estas perras ganas de llorar Es que sé que hay alguien pegadito a ti A veces me quisiera morir Para estar contigo Y ser tu amor Y ser tu amante fantasma No quise fallarte Me los perdí Me los perdí Me los perdí Me los perdí Que bueno que me pase a mí Que bueno que me pase a mí Y hay veces que no puedo evitar Estas perras ganas de llorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.